Continuamos aquí en Dinámica y estamos acompañados por el licenciado Fabián Cabañez. ¿Cómo estás Fabián? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, él es el director de la revista Rausinito, una revista infantil departamental que está muy buena para los chicos de Rauson y la verdad que tiene muchísima información. Fabián, contanos cómo surgió la idea de armar esto. Bien, es una revista que es dirigida con la profesora Eliana Paz-Pollas, ambos somos docentes y bueno, también tiene un poco de iniciativa de la formación como docente, además también habíamos tenido una experiencia en el municipio de Caerrauson y bueno, surgen son en el marco de la pandemia, fue financiado por el Ministerio de Cultura de la provincia de San Juan y bueno, conseguimos un subsidio, cual lo destinamos para quien nos ilustró, que es Carlos Becerra, nos ilustra todos los contenidos de la revista. Bueno, y a partir de ahí hemos empezado a trabajar con la profesora Eliana el tema de la selección de los contenidos, porque la revistita Rausinito es sobre la historia y la cultura del departamento de Rauson y al ser de la abstracta, bueno, fue como un desafío decir, bueno, ¿cómo adaptamos esto que es tan complejo a un contenido infantil? Y bueno, fue una iniciativa incluso que hasta el momento a nivel provincial, departamental es única, así que bueno, estamos muy contentos, muy alegres de esta revista, que además de nosotros ser los directores es una suma de un aporte de todos, porque fue una convocatoria amplia, rescatamos saberes, experiencia, investigaciones, distintas personalidades del ámbito cultural e histórico del departamento acá de Rauson, incluso de la provincia de San Juan, y bueno, a partir de ahí, bueno, nosotros creamos diferentes secciones, chincón patrio, infografía, museo, semillita productiva, mundo ecológico, historieta, de algún modo para organizar este contenido y los chicos para hacerlo más entretenido y divertido. Exactamente, sí veo que tienen mucho color, mucho diseño, ¿y cómo hacen ustedes esta revista acá? ¿Cuánto se publica? Bien, es una revista anual, se presentó en pasado octubre en el marco de la Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro, acá en el departamento de Rauson, y próximamente el número 2 va a salir en octubre próximo, que es la nueva edición de la Feria de la Cultura Popular y el Libro. Ah, ya lo deben estar preparando a full, digamos, ¿no? Porque si esta es la primera, la segunda debe ser mucho más espectacular en todo, ¿no? Sí, incluso para este número 2 los personajes no tienen nombre, son un gatito y una nena, y bueno, vamos a hacer una convocatoria para que todos los infantes, todos los chicos, los lectores, que les pongan nombres. Ah, buenísimo. Incluso, bueno, también Rausinito, el nombre de la revista surge a partir de una iniciativa, también de hacer lo más federal posible. Los chicos propusieron diferentes nombres y bueno, y ahí nosotros seleccionamos uno de ellos. Bien, ¿cómo se puede consultar esta revista si algún docente está interesado en trabajar la historia de Rauson así como ustedes la plantearon? Bien, incluso, bueno, desde la presentación de octubre hasta el momento, muchos docentes, también distintos medios de comunicación se han contactado con nosotros porque les pareció un material muy divertido, entretenido, incluso creativo para los chicos. Y bueno, lo pueden consultar por nuestras redes sociales, desde Facebook, correo electrónico, revista yausinito, arroba gmail.com, también tenemos una página web que les hemos diseñado con la profesora, que es revista yausinito.sj.wixite.com, barra sanjuan, y ahí nos pueden consultar, es gratuita, es para todo. Con respecto al papel, también nos pueden consultar en algunas bibliotecas populares del departamento, y también lo estamos distribuyendo, que nuestra población objetivo son aquellos merenderos y comedores infantiles del departamento de San Juan, incluso, bueno, también algunos de la provincia de San Juan. Qué bueno, o sea, para llegar a todos los chicos que necesiten tener acceso a este tipo de contenidos, ¿no? Sí, sí, y agregarle, bueno, que yausinito, desde que ha nacido, ha tenido diferentes reconocimientos, el primero, bueno, fue en el departamento de yausin, en el municipio, después hemos tenido a nivel nacional, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura de la provincia de San Juan, y también recientemente, a principio de mes, por el Ministerio de Educación de la provincia también. Estoy viendo acá que, por ejemplo, hay una página donde habla de la tonada, que el que escribe es Jorge Pascual Recavarre, o sea, tiene escritores de mucha jerarquía, entendidos muchos en el tema, ¿no? Sí, sí, esa era la idea, de rescatar todas aquellas personalidades que tienen algún modo saberes que por ahí, bueno, no están muy rescatados, o por ahí los chicos como que no tienen mucho contacto con ese tipo de conocimiento, y bueno, era la idea de eso, de rescatar, de que los chicos puedan tener contacto con esta cultura y la historia del departamento, y que también hacen a la provincia de San Juan. Claro, acá veo que, por ejemplo, de deporte, un colega, Luis Castro, también, ¿no? Oscar Navarro, también otro colega hablando de comunicación. Muy linda, la verdad que muy buena. ¿Y cómo eligen ustedes los temas? ¿Cómo los seleccionan, Fabián? Sí, fue una selección arbitraria, incluso, bueno, aquellos que puedan tener o hayan leído ya Yauzinito, van a ver que tenemos una perspectiva abierta, sin ideología, incluso hay de religión, el tema de los pueblos originarios, es bien amplia Yauzinito, por lo tanto, para este número 2, para todos los próximos números, está abierta la convocatoria a aquellos que quieran sumarse a este proyecto, porque esa era la idea con la profesora Eliana, de rescatar todas esas miradas, todos esos enfoques que hacen a la historia y a la cultura local. Claro, que no es fácil tampoco seleccionar los contenidos, ¿no? Porque Rawson es uno de los departamentos más grandes y también con más actividad, deporte, cultura, tienen muchísima vida, ¿no?, el departamento. Sí, incluso, bueno, los chicos con Yauzinito pueden conocer a grandes rasgos a través de una historieta, la historia del Ferro Cajil, también jugamos a través de una adaptación de un texto de una profesora, Claudia Siani, que es la Junta de Estudio Histórico. La profesora Eliana hizo un pictograma, jugó el tema de dibujo con texto y los chicos tienen conocimiento de la historia de Domingo Krause. Ah, mirá qué bueno. Así que, bueno, realmente también además de rescatar que tienen infografía, juegos, diversas actividades para que a los chicos les sea lo más entretenido posible y que no solamente es de la historia y la cultura pasada, sino también actual. Por ejemplo, el tema de la infografía con los pueblos originarios, también damos referencias a las culturas originarias que actualmente viven en el departamento de Rawson, de los museos, destacamos dos museos también que están abiertos y actualmente es disponible para que todos los chicos los puedan consultar, visitarlos. Así que, bueno, jugamos con ese tema de ayer y hoy para que a los chicos y a los docentes les sea lo más entretenido y divertido. Bien, Fabián. Bueno, entonces, ¿cuándo vamos a ver el segundo número? Bueno, me decías, ¿en el mes de...? Ahora, en el mes de octubre, sale el obstinito número dos y para... Les vamos a obsequiar, por parte de la profesora Eliana, les obsequiamos dos numeritos para que ustedes lo sorteen entre todos aquellos que nos estén viendo y, bueno, que les sea un material de diversión, de conocimiento. Exacto. Muy bueno. La verdad que muy lindo todo lo que significa también para emprendedores del departamento poder llevar adelante esto. Me imagino la satisfacción de ver ya el primer número y toda la repercusión que tuvo, ¿no? Sí, sí. Un trabajo arduo con la profesora. Incluso, bueno, también ha sido un material, creemos que lo mejor posible, que somos solamente dos docentes, que somos los que estamos trabajando y lo hacemos también con un poco de empatía, es decir, bueno, de destinar un poco de tiempo, de conocimiento que tenemos, de herramientas que tenemos también, de poderlo a disponibilidad de la comunidad y sobre todo a aquellos chicos. Bien, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Fabián, por la visita. Entonces, vamos a esperar a ansiosos el mes de octubre para conocer el segundo número del raucinito y también, bueno, aquí están estos dos ejemplares que vamos a estar regalando también para docentes y chicos que quieran aprender con esta propuesta. Un saludo cordial por parte de la profesora Eliana, que no nos pudo visitar, y muchas gracias a ustedes por el espacio. Bien, muchas gracias. Nosotros nos vamos con José González. José, ¿qué tenés para ofrecernos ahora? Vamos a cambiar de...